El Cerro Catedral El Cerro Catedral Estamos en el Cerro Catedral en Río Negro en Mayloche, Río Negro Argentina vamos a hacer o a intentar hacer el recorrido de la IXS que es la carrera de descenso este próximo fin de semana un circuito totalmente nuevo y hecho especialmente para este evento en un bosque autóctono con mucha pendiente y muy difícil que bueno, que hemos hecho lo mejor posible hasta un sistema de riego tiene para poder trabajarlo en estos días previos a la carrera así que bueno, largamos con esta primera parte de polvo, uno de los tantos pealtes que tiene el recorrido y el salto acá que está bastante suelto el piso ya con tres días de no regarlo, vemos como se va empezando a rillonar, pero por ahora fluye bastante bien, como les decía bastantes peraltes en el recorrido para poder transitar estas zonas de mucha pendiente ya vemos las redes puestas de seguridad esta quizá la parte con más pendiente un peralte calma tiene una vertiente natural no se si lo sintieron, pero difícil el barro ahí en ese lugar todo bastante nuevo faltaba por lo menos uno o dos inviernos para que se termine de asentar pero bueno hoy estamos ya con este recorrido este es otro peralte que tiene ahí un tronquito escondido que hace difícil el tránsito uno de los saltos en la parte superior opa! está muy suelto el piso obviamente eso hace mucho más difícil el tránsito por parte de los corredores pero bueno es uno de los eventos más importantes descensos a nivel mundial así que el nivel técnico de los corredores tiene que estar en el más alto de los niveles y bueno eso buscamos con el circuito exigirles al máximo acá por entrar a una parte ufa de bastante pendiente esta es una parte también con un poco de barro que hace difícil la entrada una pasada técnica difícil la parte que se está con cada pasada dificultando se viene trabajando bastante en el mantenimiento y sobre todo los días previos vamos a estar nuevamente regando y manteniendo lo mejor posible el recorrido ahí un tronco casi cruzado que hace bastante difícil el paso porque le tira a uno de los árboles otro pedalte de apoyo ya entrando en una zona que está muy cerca muy seca y muy rota con la falta de agua también en Valladolche unos cuantos días pero bueno como les decía es un circuito de lo más exigente que hemos hecho y que creemos que va a estar más que bien para la carrera en la cual tenemos corredores los mejores corredores sudamérica y corredores europeos así que acá entramos nuevamente a la LUD la parte que comporten con el Open Shimano esta parte que está cada vez más difícil ya los brazos vienen cansados de todo el recorrido la parte superior cambiamos acá ahora dos carreras la salida de la LUD y acá por lo menos unos pequeños metros de descanso que en carrera seguramente sean los que tenemos que apretar un poquito para ganar tiempo en pedaleo cruzamos pista 6 esta senda tan divertida que tiene pero también engañosa como le pueden preguntar a Jeremías Mayo en esta su curva que es una curva que se suelta mucho y que se rompe bastante entonces nos confiamos y cuando vamos a buscar el apoyo la verdad que es difícil a veces encontrarlo esta parte es nueva para el evento primer cruce de calle esta parte pistas bastante virgen a mi criterio una de las más lindas bien difícil técnica física otro cruce de calle acá entramos en la parte vecina el 4x en la cual vamos a estar saliendo casi al final del mismo otro de los pequeños saltitos que seguro en carrera van a ser bastante más rápidos y acá como decía era cercano al 4x ah 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 bueno ah bien ah que manera de terminar el video bueno por suerte nada está muy seco como verán Marcos Casera también una caída parecida vamos a tener que regar bastante el recorrido final va a seguir por acá hacia abajo y eso lo vamos a poder mostrar en los próximos días pero bueno este fue el recorrido de la ixc